Bueno, me van a perdonar el titubeo y que me tiende la voz, pero hace un minuto que he terminado el partido. Y en fin, yo en una de estas palmo, porque es ese sufrimiento de ver las cosas tan cerca y tan cerca de que se vayan. La verdad, es un poco, es una agonía, pero es lo que toca y es más divertido estar aquí peleando por la liga que jugando por la decimotercera plaza. O sea que, bienvenido sea, no me voy a poder dormir hasta las dos de la mañana, pero bueno, no me importa. A ver, yo creo que si aislamos el partido, si quitamos todo lo que ha venido de antes y todo lo que va a venir después, en realidad ya ha hecho un partido excelente, magnífico, muy bueno. Bueno, especialmente ese primer cuarto de hora que ha sido algo apabullante. O sea, es para sentirse orgulloso. Yo me sentía muy orgulloso en esos primeros 15 minutos porque con toda la presión que hay arriba, que tienen ellos, porque si la tenemos nosotros, es de imaginar cómo tendrá en la cabeza esa gente y cómo han salido del campo con ese derroche de fuerza, de energía, de intensidad, de personalidad y de fútbol también. Porque ha jugado muy bien, ha arrollado la Real Sociedad. Hemos tenido, yo que sé, la cantidad de ocasiones que hemos tenido en esos primeros 10 minutos. Pero bueno, el balance al final de la primera media hora era bueno, porque íbamos hablando 2-0. El equipo estaba muy bien asentado en el campo, las sensaciones eran buenísimas. Es verdad que hemos tenido que bajar el pistón, pero es que es normal, porque era imposible aguantar ese ritmo porque luego se iba a apagar y lo hemos visto en la segunda parte que se ha apagado. Pero bueno, incluso la segunda parte no ha estado mal, jugándose a lo que quería Eti, al ritmo que quería Eti, sin sufrir. Tenía un par de ocasiones de la Real Sociedad, que es un buen equipo, toca mucho el balón y es fácil que jugando tan cerca del área en cualquier momento te hagan una ocasión. Pero realmente no hemos sufrido mucho hasta ese gol. La verdad que es que los cambios, el equipo los acusa mucho. Simeone ha dado con un once tipo a este final de temporada que está muy bien, que es una roca, y por eso le cuesta tanto hacer cambios, porque es que en cuanto los hace el equipo lo nota mucho, se descoloca. No sé si es que la falta de confianza de los compañeros hace que de alguna manera estén menos metidos. Yo no sé lo que pasa, pero la realidad es que se nota mucho. Y esa mala suerte, ese córner, la verdad que llevaban muchos, yo no sé si eran 6 o 7 los que había sacado de la Real Sociedad. Pero bueno, se ha defendido mal, rechace, te mete en el gol y es que el fútbol es eso, joder. Después de estar 70 minutos disfrutando de lo que era ser de la Eti, hemos pasado un cubierto de hora que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ni a Paco Boyo, se lo deseo. Pero bueno, hemos ganado, 3 puntos, faltan los partidos. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es olvidarse de todo, quitarnos todos los fantasmas, todas las historias que pueda haber en la cabeza, desconectar la televisión, desconectar la radio, olvidarnos del nacional madridismo que va a intentar desestabilizarnos por todos los medios, olvidarnos, meternos en una cueva, juntarnos entre nosotros y ser felices. Joder, que este Atleti mola mucho. Así que nada, hasta el domingo. Maravilloso partido del Atleti. Ha jugado un primer tiempo maravilloso, luego media hora de segundo tiempo controlando y fallando como nadie, y luego minutos finales sufriendo como solo sabemos sufrir los del Atleti. Yo lo único que puedo decir es que lo han dado todo. Es decir, en el primer tiempo lo han dado todo. Han jugado maravillosamente la presión alta, con intensidad, con fuerza, las delanteros maravillosos, el centro en campo estupendo, la defensa muy bien, o Black, como siempre, o Black es una maravilla, o Black es Dios. Y nos hemos ido al descanso con un 2-0 tranquilizador. Fallando ocasiones, porque fallamos. En el segundo tiempo hemos fallado lo que no está escrito, pero hemos controlado el partido y de repente, en dos minutos, se nos ha ido abajo. La presión, la tensión, la intensidad. Es verdad que el cansancio... Estamos a final de liga. El primer tiempo ha sido demoledor. Yo no sé los kilómetros que se van a haber hecho. Llorente, Carrasco, Coque, Saúl... No lo sé. Ahora cuando miremos las estadísticas veremos que han hecho casi maratones en mitad de un partido. Pero no podemos decir nada. Han jugado, le han dado todo y es lo que queríamos. Los Atléticos lo único que queremos es coraje y corazón. Y hoy han jugado con coraje y corazón. Y hoy estamos un poquito más cerca. No hemos ganado, señores, tranquilos. No hemos ganado. Hay que ganar a los Asuna. Y luego ganar al Valladolid. Y sobre todo, felicitar a todo el equipo. Solo hay un pero. Yo creo que yo, Félix, tienes que espabilar, de verdad. Ya son muchos partidos. Sales sin tensión. Sales, tienes que demostrar algo. Aunque solo sea lucha. Aunque solo sea corre. Aunque solo sea presiona. Haz algo. Demuestra lo que vales. Pero no vayas de niñato. De verdad. Porque este es un equipo que me ha recordado el primer tiempo de hoy al Atleti de Berra. Al Atleti del Cholo. Al Atleti con intensidad. Al Atleti con fuerza. Que muerde. Que sabíamos que nos jugábamos media liga. Y había que ganar. Y bueno, hemos ganado. Así que ahora, Osasuna. Y a por ellos. Y sobre todo, mi aplauso a todos esos atléticos que estaban cantando fuera del Metropolitano. A esos atléticos que estaban ahí sin poder ver el partido, pero animando. Y que además han lanzado luego fuegos artificiales. Una maravilla. Estamos más cerca. Pero todavía quedan dos partidos. Y ya sabemos cómo es esto. Partido a partido. Partido a partido. Objetivo, Osasuna. Buenas noches. Hola, Contuberniers. Buena nit. No sé ni a dónde mirar. No sé si hasta aquí el foco. O sea, esto es tremendo. Yo no sé cuántos quedáis vivos. Espero que si hemos pasado este año de pandemia. Y todo, que no os hayáis quedado hoy tiesos viendo este final. Porque ha sido el final. Todo lo demás se ha llevado bien. Yo, bueno, yo qué sé. Ya visteis los últimos contubernios nocturnos. Que hice mi propósito de no ver los partidos que eran por la noche. Verlos al día siguiente. Porque es que no puedo dormir. Y claro, a estas alturas no puedo no verlo. Entonces, por la tarde, para llegar despierto. Café. Y ahora, pues, unos whiskeys. Y ahora melatonina. Y aún así, ya veremos quién duerme. Ya veremos quién duerme. Como ha salido el equipo, es como tiene que salir un equipo que quiera ganar la liga. Y esos ingredientes están. Y los tenemos. Y la verdad que me he quedado muy orgulloso de lo visto. Porque la primera parte se ha hecho todo, todo bien. Todos los jugadores. Ha sido una exhibición arrolladora. Y la segunda parte se ha salido también bien. Teniendo en cuenta que tampoco hay que desgastar. Y se ha estado controlando el partido. Tenía más valo en la Real Sociedad. Pero tampoco pasaba mucho más del centro del campo. Pero claro, hemos fallado tantas. Que bueno, quién no estaba pensando en su casa. De joder, es que hemos fallado otra. Y hemos fallado otra. Y hemos fallado otra. Porque es que esto estaba para quedar 5-0. Esto estaba para quedar 5-0. ¿Y quién no estaba en su casa pensándonos la van a ir ya? Venía mi mujer, que me voy a pegar gritos. Porque se va a otro lado. Porque esto es insoportable. Y decía, no hombre, pero si estáis en el minuto 80. Y decía, no, que nos marcan un gol y nos da los 7 males. Y como habéis visto todos, los que todavía estáis enteros. Así ha sido. Pero bueno, también esa resistencia. Esa capacidad que seguramente al verlo nosotros por la tele. Se nos ha hecho peor de lo que ha sido. A lo mejor si mañana lo vemos con calma, el equipo ha estado más ordenado. Pero está claro que yo cada vez que cogía la Real Sociedad al balón. O sea, yo me palpaba aquí el pulso. Digo, a ver si sigo. O sea, digo, ¿yo estoy aquí? ¿O soy un ser etéreo que está ya fuera de sí? ¿Me estoy viendo desde el más allá? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, pues ha sido un partido que ha tenido todos los ingredientes que yo creo que tiene que tener un equipo campeón. Y se están sacando de más cosas que yo dije tanto por redes sociales como en anteriores contubernios. Decían, es que no veo este equipo con garra de campeón. No le veo que tenga eso que tenía el de 2014 de una personalidad. Y los últimos partidos, tanto el del Barcelona como este, como alguno otro previo como Leibar, por ejemplo. Ya sí que le he visto varios jugadores que han sacado el carácter. Todavía falta alguno. Me gustaría ver más carácter en alguno. Pero se ha visto el carácter. Y bueno, pues el coque, un capitán de cine. Carrasco se está saliendo. Luis Suárez todo lo que aporta. Correa seguirá teniendo detractores. Pero no solo es lo que aporta en ataque, es lo que aporta en defensa. Los balones que ha robado Correa hoy. Y luego dicen que no entienden por qué juega, que no tiene nivel. Pero sabéis de fútbol los que decís eso. Todo lo que ha hecho Correa por el equipo hoy. Es una cosa impresionante. Saúl, muy criticado en el año también. Ha hecho mucho trabajo sucio, que no es tan vistoso. Pero en el apartado táctico, si hacéis un esfuerzo en ver el partido, ver los movimientos de Saúl, cómo se posiciona, cómo se coloca, cómo corta, varias veces que intercepta balones de la Real Sociedad, que corta balones y lo pone en circulación rápido, porque está muy bien posicionado todo el tiempo. Y se le cambia porque ya no puede más. Pero ha hecho un partido bastante bueno, a mi juicio, de lo mejor que ha hecho en la liga. Hermoso, una personalidad brutal. La jerarquía de Savic. Felipe, que está mucho más centrado. Que le ha costado entrar en dinámica. Está mucho más centrado. Y me está recordando al Felipe, que nos gustó el año pasado. Y bueno, ¿qué más decir? Pues quedan dos partidos. Si vamos partido a partido, esto es muy fácil. 1-0 en el próximo partido y 1-0 en el siguiente. Y nada más. Yo, pues, yo qué sé, me pondré a contar hoy un truco que os quiero contar para dormir. Que no es contar ovejas, que es más sofisticado. Que es contar de 10.000 hacia atrás, para poder dormir. Tú empiezas 10.000, 9.999, 9.998. Y vas perdiendo el hilo y te duermes. Yo no he pasado 8.000 haciendo esto, ¿no? Después de partir del Atlético. Claro, uno busca trucos. En fin. Que estéis bien. Besos para todos. Que os recuperéis. Yo qué sé. Por ello. Y vamos a ver lo que queda. Porque esto va a ser un viaje de cojón de mico, como diría mi tío Eduardo. Ale, hasta luego. Bueno, ¿qué tal, amigos? Bueno, al final, como siempre, ha tocado sufrir, ¿no? Si no, creo que tampoco hubiera sido igual. Es nuestro sino, es el fútbol. Un partido que mi memoria es flaca. Aquí hay mucha gente en el contubernio que la tiene mucho más gorda o más gruesa. La memoria, me refiero. Pero yo creo que este es uno de los mejores partidos que he visto del Atlético de Madrid. Sobre todo, bueno, pues un fragmento. La primera parte, especialmente. Que es que hemos jugado muy bien de actitud. Muy bien en la presión. Muy bien en defensa. Todo nos ha faltado, quizá. Pues es lo que nos ha penalecido. Marcar ese tercer gol. Hasta ahí todo define un partido. Que creo que con ese tercer gol, que hemos tenido un montón de oportunidades. Pues si hubiéramos marcado ese tercer gol, hubiéramos tenido quizá la última media hora o por lo menos 25 minutos de placidez, de tranquilidad. Ellos hubieran bajado la guardia, los brazos. Nosotros hubiéramos jugado tranquilitos. Nos hubiéramos ahorrado todos este colapso que hemos estado al borde de sufrir. Pero bueno, al final los tres puntos que saben a gloria, especialmente después de unos días que han sido realmente esperpénticos en lo mediático, han sido absolutamente asquerosos, han sido vomitivos, donde ya descaradamente del periodismo se pasó a la propaganda. Todo por dos aciertos. Dos aciertos del VAR. Se protestan los aciertos. Bueno, es que por medio pie no debería ser fuera de juego. Bueno, es que ese tipo de manos... O sea, querían cambiar el reglamento. Luego un disparatado, un politicastro de estos de bufanda, que ya hablaba de la inconstitucionalidad. Han querido cambiar el reglamento. Han querido cambiar la constitución. Poco les ha faltado para intentar cambiar la Convención de Ginebra y la Declaración de los Derechos Humanos por dos aciertos del VAR. La presión mediática ha sido absoluta, pero creo que nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Especialmente en ese sentido a los jugadores ni un reproche, ni al cholo, ni al planteamiento, ni lo que hemos conseguido en este partido, que al final hemos sacado adelante. Me da rabia eso, pues que no hayamos marcado ese tercer gol, que hemos tenido un montón de oportunidades para hacerlo. Y haber tenido, oye, un poquito de placidez, que ahora es... Pero bueno, que no. Nos ha tocado sufrir y bueno, pues ahí está. Gracias a los jugadores por ese esfuerzo. Y sobre todo muchísimas gracias a todos aquellos que han estado ahí en el Metropolitano, animando, que han estado incansablemente cantando, se les ha oído. Creo que su labor ha sido tremenda. Nos tenemos que quitar el sombrero ante ellos y desde luego, pues, un partido importantísimo. Nos quedan dos, nos va a tocar sufrir como auténticos cabrones, perdón por la expresión, pero es así. Pero bueno, uno se mete un copazo ahora para intentar bajar un poquito las pulsaciones. Y señores, esta liga tenemos que ganarla como sea. Y creo que nos va a saber muy bien. Señores, a Upatleti siempre, siempre, siempre. Y gracias a todos los que han estado allí. ¿Qué tal? Buenas noches. Si hay una cosa que me molesta en la vida es ese tipo de gente que en los momentos claves, en los momentos sustantivos de la vida, tiran del adjetivo recargado, tiran de lo superfluo y tiran de lo innecesario. Pero bueno, hoy, el Atlético de Madrid, en la segunda parte, ha estado superfluo. Ha hecho cosas absolutamente innecesarias. Ha buscado el adorno. Y al final lo hemos podido pagar caro. Porque el Atlético de Madrid hoy ha salido extraordinariamente, extraordinariamente, a jugar una final y el avasallamiento que ha ejercido sobre la Real Sociedad durante la primera parte ha sido brutal. Pero es que el juego también en la segunda parte, bueno, pues estaba controlado. Pero ¿qué ocurría? Que había que marcar más goles. Y que llegábamos y ahí se veía el adorno. Y no nos podemos adornar. Hay que matar, hay que machacar. Y si puedes meter 5 goles en vez de 4, metes 5 goles en vez de 4. Que nadie te está pidiendo que los metas de tacón. Que empotres, coño, que empotres. ¿Contento? Pues sí, joder, contento, claro. O sea, me he reconocido a mí mismo cuando ha metido los dos primeros goles. Pues los gritos de gol han sido esos gritos de angustia, que salen del alma. Y esos, pues esos se tienen, pues eso, cuando he visto a la Leticia ganar la Liga. Fundamentalmente. Eran gritos de Liga. Bien definido. Eran gritos de Liga. La Leticia da un paso importantísimo, de gigante. Pero yo la Leticia ha debido ganar 4-0 el partido sin ningún problema. Y dejar claro que, bueno, que iba a arrollar en lo que restan de jornadas. Yo no he visto, después del gol no he visto nada. Porque he apagado la tele y me he puesto a dar vueltas como un puñetero poseso por el salón de mi casa, rodeado de cuadros muy bonitos, de mi padre. Hecho eso. No puedo, o sea, no puedo yo con esta situación. Es una tensión absolutamente bestial. Es decir, llevo el día que no levanto cabeza, supongo que como todos vosotros. O sea, esto, pero bueno, estamos aquí metidos. Honor, honor y respeto y reconocimiento infinito a todos aquellos que estaban en las paredes del estadio haciendo que llegaran desde fuera los gritos de apoyo a los jugadores del Atlético de Madrid. Es una afición increíble esta. Es una puñetera maravilla. Es una puñetera maravilla. Honor a todos los que han hecho eso. Y nada, nos quedan dos partidos. ¿Y ahora qué? Pues ahora a matar. Ahora a salir así en los dos próximos partidos. Yo qué sé. Es que no sé ni qué deciros. Solamente es eso. Solamente es decir, joder, después de un partido en el que puedes meter 4-0 sin ningún problema, en el minuto 15 de la segunda parte los puedes llevar ya, que falles goles por adornarte, coño. Por adornarte. Joder, es absolutamente leches. Joder, vamos, Cholo, te has dado cuenta, ¿no? Joder, pues que no se repita. Pues que no se repita, de verdad. Hemos terminado 2-1 sufriendo como el Aleti. Pero hoy podíamos no haber sufrido ni como el Aleti ni como leches. Hoy teníamos que haber ganado arrollando porque hemos jugado para ganar arrollando. Incluso en los momentos que estábamos jugando peor, las contras eran para haber matado el partido. Entonces, bueno, próximo día os asuna. El corazón, ni puta idea de cómo está. O sea, es que ni puta idea. Pero aquí seguimos. O sea, y si hay que, lo que decía el otro día, si hay que morirse, muere con las botas puestas. Pero vamos a acompañar a Aleti hasta el final. Y claro que sí, vamos a intentarlo. Aupa, Aleti. Ya sé que dije que por piedad, que por favor, que no me pidieras hoy que te mandara el vídeo. Pero bueno, la verdad es que después de este partidazo que acabamos de ver, no me ha quedado otra que mandar el vídeo porque estoy muy contenta y yo creo que vale la pena. Mira, hoy no os voy a decir ni estadísticas ni nada porque ha sido arrollador lo que ha hecho el Atlético de Madrid. Os voy a recordar que la semana pasada estuvo Pebe Pasqués, el antiguo jefe de prensa de Simeone. Ha estado nueve años con él en el Atlético de Madrid, quince años con Simeone. Y dijo el otro día a mis compañeros de Radiomarca que esta era la semana Simeone. Ahora entiendo de qué estaba hablando. La motivación que está ejerciendo este hombre sobre sus futbolistas está siendo impresionante. El partido que han hecho ha sido la leche. Y perdonadme que nos dé estadísticas y que nos diga que la Real ha sacado tropecientos corners que hemos defendido como hemos podido. Obviamente el fútbol de emoción que cantamos en el himno tenía que estar presente hoy y por eso hemos encajado ese gol en los últimos minutos. Yo estaba pidiendo la hora desde el minuto tres. Así que me da igual. Ha habido un momento en el que he dicho, mira, voy a dejar de mirar el partido porque es que no puedo, no lo soporto, es insoportable. De hecho es que me he ido a las ocho de la tarde. Me he cascado diez kilómetros corriendo. Me he quedado estirando en la calle viendo cómo caía el sol. Es que no quería ni volver a casa de pensar lo que iba a ocurrir porque los nervios me pueden. En vez de llegar a casa y abrirme un batido de proteínas me he abierto una copa a ver. O sea, la pandemia y el Atlético de Madrid está acabando con mi reputación y con mi vida. Pero está claro que para mí lo más importante de hoy ha sido lo que hemos visto en los aledaños del Metropolitano. Toda esa gente con su mascarilla, con su distancia, porque todos llevaban mascarilla y si llevaban bengalas también y llevaban cánticos. Pero he visto las imágenes y estaban todos guardando la distancia de seguridad y manteniendo la seguridad por encima de todo. Aunque por encima de todo está animar al Atlético de Madrid y tomarse unas cervezas para celebrar estos tres puntitos. Tres puntitos menos que hay que ganar y solo quedan seis en juego. Aunque no quiero pensar en los tres últimos sino que solo quiero pensar en los que hay que ganar al Osasuna. Al Atlético Osasuna. El Osasuna. Que todo el mundo le quita el artículo. No, el Atlético Osasuna. Forza Leti. Forza Leti. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Ya está? Nada más que decir. Y por cierto, yo como Juanan ceno después del partido. Mira, aquí está mi cena. la valeriana y el de salín que bonito esto del Atleti que da mucha risa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video